¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzaran el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo admitirles que mañana volvás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzaran el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo agradecerles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar? ¿Cómo lamentarles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? 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 Gracias.